¿Deme su nombre? Tomá Villanueva Peña Marte Tomá, ¿cómo se siente usted? Me estoy sintiendo muy mejor hasta ahora ¿Se siente bien? No, bien, bien, porque usted sabe que ya los viejitos viven sufriendo de dolor y cosas ¿Estaba recibiendo en Santiago? Sí, sí, yo duré un tiempo laigo allá en Santiago ¿Y por qué fue el motivo que vino para acá? Bueno, que Dios me dijo vete para tu casa y me dio el deseo de coger para acá y coger para mi casa ¿Y dónde usted vivía allá? ¿Eh? ¿Dónde usted vivía? Ah, no, yo vivía en esos tres partes en Santiago y de último, de último estaba de último no, pues la penúltima vez fue en la finca de en la finquita que tenía alguien en Villaita Gracia ¿Quién? Luis allí en Villaita Gracia Luis Vargas ¿Cómo Luis? ¿Vargas entero? Sí, señor ¿Y qué pasó que vino para acá usted? Bueno, el hijo me lo chocó un carrito en la parte delantera del lado izquierdo ¿Cómo le llaman? Wilson, Wilson Roberto Vargas Peña Vargas Sí y no le gustó eso y lo sacó de allá me dejó a mí atendiendo allá que lo esperara allá porque estaba en Nueva York cuando eso que lo chocó y me dijo que lo esperara allá hasta que viniera pero en ese trayecto a los ocho días me mandaron a buscar me mandó la mujer de ahí porque la mujer era la que estaba en Santiago que sí que que me mandó a buscar boquita de noche yo bañándome en el baño veo ese que está pegado en la puerta y cuando digo ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que quiero? Dice ¿Ah qué? Yo vine a buscarlo porque me mandaron a buscarlo que esta finca ya estaba en día y mañana viene su dueño a recibirlo ¿Quién lo fue a buscar? Un secuestro de la Odea un trabajador de la Odea fue a buscarme Bueno, digo pues está bien vamos a recoger mi coroto hasta se me quedaron partes de ropa en la habitación que yo estaba y se perdió porque yo jamás y nunca voy para allá y quién sabe quién le echó mano porque eso lo llenan de gente particular Bueno vine a Santiago esa noche y estaba con la hija mía le ayudaba a atender a una tiendecita que ella tenía en el INCO porque cuando yo vine ya ya viví en el INCO anterior vivía allá en la Santilla y él le dijo que se mudara para allá pero ahí donde la hija mía estaba eso es de la tía de que se lo había vendido ese apartamento allá donde está la plaza o le decían la plaza antes donde está el estudio para allá entonces a mí yo rompía de viaje para acá y me fue gustando digo yo me voy para mi casa porque yo no estoy haciendo nada aquí en Santiago que ayudaba a la hija mía a atenderle esa tiendecita entonces decía la hija mía pero usted se va ahí tan pronto y qué sé yo qué digo sí yo me voy para mi casa ya Dios me metió se me entró la cabeza que voy para mi casa pero yo me entré a la iglesia a la iglesia de Ventita mientras estuve ahí en el INCO bueno y vine estando en la iglesia bueno y vine vine me fajé con el patio porque eso estaba todo desecado me fajé lo desecué de ahí se ha comido mucho plátano muchas víveres de todas las agua cuando le das todo el otro por allí bueno y me ha quedado en mi rancho entonces ahora para la cuestión de la política que yo he sido perredita toda la vida yo nunca he sido de otro partido estaba en partido y supe que Antonio Santori que estaba representando clavellini que yo digo bueno se me metió en la cabeza voy ahí donde a ver si me ayuda con el rancho porque el ranchito estaba ya en esa casa y Andresa que yo lo que se arrancó ahí fue que se acabó de crear conmigo Luis Baiga ahí fue que se acabó y la primera guitarra que usó se la compré de cuerpo fui yo que se la compré también ahora está bravo porque la están haciendo ah yo decidí que estaba pero ay que eso no me hace a mí nada pues yo nunca le he dicho ahí venga a arreglarme casa ni venga nada ni nada y entonces bravo porque ah de que que Antonio y Santos antes eran enemigos yo no sé de nada de eso yo se la pedí para la política me entendió y él me dijo no se apure y me decía pero vea yo yo fui dos veces allá donde y nunca pude hablar con él porque me decían no que está para allí aunque estuviera ahí vamos a poner pero no pude entrar yo echaba ahora ahí parado en la puerta no porque cuando la hija mía que se yo estaba diciendo me la veía a mí que se yo que pues porque ellos eran enemigos porque digo yo no tengo que ver con eso y yo era perdita de raíz y ahí estaba cuando yo hablé con Antonio y yo estaba en mi amiga y después de último fue que vino está bien después fue que vino de allí que se yo yo no sé de eso porque yo sí yo sí soy peregrita hasta la sed pero usted le agradece pues ah pero le agradezco a Dios y después a él porque fue que me puso a Antonio y Santos porque fue que me puso me está poniendo en puesto que me ha sacado de un lío de un niño que yo estaba porque era un niño estaba usted sabe cómo estaba la casita allá con dos estantes en las dos esquinas para que no se me cayera encima entonces él le ha preocupado esa situación según dicen pero no porque a mí no me ha dicho ni chinichay ha estado bufiando por allá que se yo de oro lo que hay yo digo que ya está hecha hubo un fresco que me dijo un día de todo dice no porque le va a que viene de arrancar todo esto que se yo digo bueno dice el adagio que es rey muerto es rey puerto y me lo arranca y me hace una mejor y no le mandaba un mensaje de la hija de ella de nada no la hija mía fue que vino en estos días le digo que no porque que se yo por allí porque ahí estaba que se yo porque yo me había puesto que fulano me estaba haciendo casa yo no sabía de enemiguesa de ellos yo le dije que me ayudara y me prometió que sí que me iba a ayudar y en la política me decía no se apure toma que lo que yo le ofrecí si pedimos le ayude y si no pedimos también como quiera yo le voy a ayudar yo quiero un agradecimiento un agradecimiento formalmente aquí un trabajo de agradecimiento ya que usted está viviendo en un estado con mala condición usted como padre de crianza de Luis Vargas a quien usted le agradece públicamente la construcción de esa vida a Antonio y Santos oye a quien es que se va a agradecer porque fue el que me la hizo todavía le falta una caballadita pero ya está hecha es que está hecha ya es que está hecha Dios vea lo suyo y ya me la hizo después de Dios y a Antonio y Santos ¿y cómo era Luis Vargas con usted? bueno vamos a poner pues no le estoy diciendo que me sacan de allá de la finquita y jamás y nunca conmigo participó en nada ni nada porque el hijo mío le chocó el carrito ¿eh? ¿cómo? usted lo creo si yo ahí se acabó de criar en mi casa y la primera guitarra que yo uso se la compré yo pero se la di de regalo no sacándosele en cara porque no sacándosele en cara porque yo vi que iba a ser músico y el papá de ahí que dice que que su hijo iba a ser músico y he hecho hasta allá para comprar la guitarra digo esa se la compré yo fui yo se la traje yo voy a tenga 65 pesos en aquella mía mía allí en Montecritte en la coquete las subcursales de la coquete fui yo que se la compré la primerita porque yo lo veía que andaba con Ávilo de RTC acuerda de Ávilo tocando en una guitarra vieja y que se yo y yo fui a acabar de pagar una nevera a Santiago que tenía y cuando vengo de allá para acá con ese dinero yo tenía dos otros pesos en el banco cuando es digo no voy a ir en Bromay para el banco digo amanecí allí en Montecritte porque en Ilú había esa noche llegamos de noche con el muchacho que atendía la coquete que representaba en la coquete ¿en cuánto es el valor de la casita? ¿en cuánto es el valor de la casita? ¿el valor de la casa en cuánto? bueno yo no sé más o menos porque yo no sé lo que haya gastado ¿en más o menos te sabe usted? ajá pero ¿pero que más o menos? vea porque de una charradita a los medios de comunicación hay que ser pero ajá pero lo que hay que estar vea antes eran nada más dos habitaciones la sala y la aposento una sala y una galería ¿va a vivir como la gente? ¿eh? ¿va a vivir como la gente? ah pero no que toque seguro que sí vea como que sí va a vivir vea ahí no hay una diferencia grandísima y ahora saca hay frente usted pase por allá para que la vea usted va a salir por ahí salga por allá por ahí frente usted sabe en el que yo vivo toda la vida usted sale por ahí la mira y está en el frente ahí nuevecita díganle otra vez agradecimiento a Dios que se lo agradezco a Dios y a él a Dios y a él que se lo agradezco a Dios y a Antonio y Santos que se lo agradezco como él la hizo y está hecha ya ¿qué mensaje tiene usted a Luis Vaga por esa situación? ¿cómo? ¿qué mensaje tiene usted a Luis Vaga por eso? no pero no porque yo ¿qué mensaje le puedo ayudar que siga por ahí yo sigo por ahí mismo? porque ajá porque yo no puedo obligarlo a que me hiciera casa ni que me haya tenido que por allí ni nunca le dije venga ayúdame a hacer casa yo de un pronto Dios me entró en la mente y donde Antonio y Santos en la política y fui donde y ahí me socorrió bueno pues amén él no puede ponerse bravo por eso ¿qué se puede poner bravo? oh Dios no que se ponga ¿por qué? ¿por qué no se puede poner bravo por eso? vea lo suyo él no puede ponerse bravo ¿deme su nombre otra vez? ¿eh? ¿deme su nombre? Toma Villanueva Peña Marte pintero puro pintero y duré 17 años en Santiago y estoy aquí en mi casa otra vez y gracias a Dios estoy vivo porque tengo de sobra que me ayuden en esto y en el otro por allí me dan la mano gracias a Dios que siempre en ese que creo porque ese es el único que tiene para daño a todo para que se lo sepa gracias a Dios gracias a Dios